Hola amigos bendiciones, les quiero comentar que hoy es una nueva etapa en este canal ya que estoy mejorando la calidad de los videos, ya van a poder ver más detalladamente todo, van a poder ver hasta la mugre de mis uñas, no es cierto, no tengo mugre, lo que es cierto es que tampoco tengo uñas, para que ustedes puedan tener una mejor vista de todo lo que hago y así sea más fácil entenderlo. Y me puse a pensar que cual quería que fuera el video que mejoraría y sin duda alguna es el de el arreglo de flores de papel crepe, ya que es uno de los videos con más vistas que tengo, tengo más vistas en ese video y pues desgraciadamente la calidad no es muy buena, lo grabé hace mucho tiempo y con un celular bien viejito, entonces creo que es muy buena opción para mejorar, lo volví a hacer, lo hice más detallado, lo hice un poco más detallado, más decorado y espero y les guste y se los dejo aquí, si les gusta por favor, por favor déjenme comentarios, díganme que es lo que les gustaría que yo mejorara, también díganme que es lo que quieren en los videos, específicamente si necesitan alguna idea para algo, con mucho gusto yo les voy a ayudar, solamente déjenmelo aquí en los comentarios o en mi página de Facebook, me pueden mandar mensajes, yo siempre respondo sus dudas y por eso no se preocupen. Así que nos vemos hasta el próximo tutorial, bye! Y también te voy a enseñar a hacer dos flores, que es el girasol y esta que es un poco más grande, esta que está medio justo, les voy a dejar el link en la descripción porque es un video que hice para esta flor solita, pero las otras dos se las voy a enseñar a hacer en este video y te voy a mostrar como decorar un poco o te voy a dar una idea de como decorar. Y también el material te lo voy a dejar en la descripción. Y te voy a enseñar a hacer primero este girasol, que gira y gira y gira y gira. Vamos a comenzar tomando un pliego de papel crepe y vamos a hacer cortes de 20 x 10 cm a lo largo, siempre el papel crepe viene así como que ya doblado, así que nada más vamos a cortar a lo largo. Vamos a necesitar 3 de color café que es para el centro, vamos a tomar nuestras varillas y vamos a poner una en cada extremo. Vamos a doblar de esta forma o hacer como un taquito, yo le llamo taquito. Y lo vamos a hacer hacia la mitad y con la otra varilla hacia la otra mitad. Ya que está así, ahora lo único que vamos a hacer es enroscar muy bien, bueno apachurrar muy bien, es en medio nuestro papel crepe. Ya que está así vamos a sacar con mucho cuidado nuestras varillas y si se dan cuenta vamos a tener un churrito o un riquito, yo lo voy a hacer más rápido. Vamos a necesitar de estos 3 y vamos a estirarlos así, no mucho porque después pierden la forma, solo un poco. Después los vamos a cortar un poco de los extremos porque a veces los extremos no quedan enrollados y los vamos a pegar así. Y ya que hicimos esto vamos a pegar del lado donde solo están, que no, donde solo está plano, no donde están los dos, no donde está plano. Ahí vamos a poner silicón y lo que vamos a hacer es empezar a enrollar hacia adentro para hacer como una espiral. Hasta que quede de esta forma, si se dan cuenta es como una espiral, muy fácil de hacer. Ahora, tuve un problema aquí con la edición del video pero para hacer las deces amarillas vamos a hacer igual churritos de color amarillo y solamente lo vamos a cortar cada 3 centímetros. Espero y me entiendan, pero va a quedar de esta forma. Son churritos que cortamos cada 2 o 3 centímetros. Y vamos a oprimir la parte de la punta así con nuestra yema de nuestros dedos. Esto es para darle la forma de pétalo. Y así a todo. Vamos a poner silicón alrededor del centro o de nuestro centro de color café. Y vamos a comenzar a pegar las flores o nuestros pétalos de esta forma para que empiece a agarrar la forma de flor. Y así toda, toda, toda alrededor. Yo la verdad es que aquí cambié de silicón porque se me acabó el caliente. Y ya que queda así, yo te recomiendo que atrás pongas más silicón y pongas más pétalos en las partes donde veas huequitos para que así nos vaya a quedar una flor más bonita y más pachoncita. Y así toda la flor. Esta flor que la verdad no sé cómo se llama, pero es un poco más larga. Vamos a necesitar para el centro uno de un color y otro churrito de otro color. Y vamos a pegar igual que con nuestro girasol. Primero así. Y ya de ahí alrededor de este círculo vamos a poner nuestro otro color. Depende, yo le quito a fe. Y vamos a pegar así. Y ya tenemos nuestro centro. Ahora vamos a necesitar los churritos de otro color. Y ahora vamos a hacer cortes cada 4 o 5 centímetros. Depende de lo largo que tú quieras tus pétalos. Ya que cortamos así, vamos a oprimir de la misma forma que hicimos con el girasol, con la yema de nuestros dedos, así. Después vamos a tomar nuestro silicón y vamos a poner alrededor de nuestro centro y vamos a pegar de la misma forma nuestras flores. Creo que ya lo entendieron, es súper fácil. Estas flores son bien, bien facilitas. Y así todo alrededor. Y listo, tenemos nuestras flores también. Ahora bien, las varillas las puedes forrar con este papelito verde que se utilizan para forrar igual varillas o alambre. O también puedes tomar pintura verde y pintarla de esta forma. Ahora, para el centro yo o para nuestra base hice con una lata las forneas de Fomi brilloso para que sea nuestro jarroncito. Si tienes un jarroncito te va a ver mucho, mucho más bonito. Ahora, tomé papel china y lo corté en cuadros pequeños y lo que hice es esto. Poner mi dedo en medio y doblar de esta forma. Para hacer papelitos que puedan ir alrededor de nuestro bote y de por en medio. Otra vez lo repito, pongo el dedo en medio y lo único que hacer es hacia arriba. Y después voy a pegar de esta forma. Ah, pero antes metí adentro esponja para que pueda encajar las flores. Como le voy a decir. Después pegaremos las varillas a nuestras flores. Para que... Intenta pegar muy bien en la parte de en medio entre pétalo y pétalo para que así no se te vaya a caer las flores y no tengas problemas de esto. Porque luego si lo pegas atrás aparte se ve feo. Intenta pegar las varillas en medio de los pétalos. Ahora sí empezaremos a encajar. Te recomiendo que las varillas sean de diferentes tamaños para que te vea diferente y te vea como que un poco desnivelado. Y se te vea más fácil o más bonito decorar. Y así terminamos nuestro arreglo de flores de papel verde. Espero y te haya gustado. Por favor si haces alguna de las cosas que yo te enseño me encantaría y me harías muy 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 feliz. Si me mandas una foto a mi página de Facebook yo siempre contesto y de verdad de verdad me harías muy muy dichosa. Aparte de que sentiría o sabría que estos videos te están ayudando. Ya que este es el punto de este canal. Ayudarte a ti a que hagas cosas muy bonitas. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Les mando muchas 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 bendiciones. Que Diosito me los cuide. Y besos a todos. Hasta la próxima. Bye.